va a terminar mal, va a terminar mal Díaz-Canel, escúchame porque no depende de ti a ti se te va de las manos esta situación y cuando te digo a ti te digo lo que tú representas el Consejo de Estado, la máxima dirección el mojón ese cuando un policía le da un malgolpe a un chamaco eso Díaz-Canel fíjate, en ese país ha pasado de todo, compadre y el pueblo de Cuba continúa siendo el mejor pueblo del mundo, el pueblo más buena gente del mundo ustedes le dan golpes, los matan, los no sé qué alguien ahí le va a dar un golpe mal dado a alguien y va a pasar una desgracia por otra parte Díaz-Canel que se supone que sea esto, la gente va con árboles y cierra la calle y dice queremos libertad, hasta ahí y ustedes vienen con palos tú mandas estos combos con palos estadísticamente Díaz-Canel vamos a hablar de matemáticas aquí vamos a hablar de matemáticas aquí yo estoy seguro yo estoy seguro que la cuestión aquí es que el pueblo cubano no está organizado o sea, el pueblo cubano la gente que verdaderamente tú sabes, quisiera un cambio no está organizado lo suficiente como para ver que son superior a esto porque lo único que está organizado es esto, la parte del Estado entonces ahí tú ves 10 camiones wow, son 10 camiones sí, pero tú sabías que si toda la gente de las cuadras que están inconforme y que quieren que eso cambie salgan en vez de 10 camiones hacían falta 4.500 camiones para llenarlo de gente de gente que quiere que eso se acabe lo que pasa es que quien único tiene la infraestructura el poder y la organización son esta gente y cada vez que hay una situación lo único que tú ves como una muestra de poder real es lo que ellos forman primero porque ellos tienen todo el poder de hacer la demostración y nadie se los impide y entonces ante un silencio de un pueblo entero las consignas de 30, 40 gente se retumban qué gritería qué fortaleza son 30, 40 y 99% de los chances que no son de ahí el lugar donde se están donde están defendiendo la revolución son los mínimos militantes del partido hay 600.000 que de verdad sean comunistas y estén dispuestos a defender eso 80.000 los demás son militantes del partido porque quieren una pincha en el turismo porque son del equipo nacional porque entonces para poder viajar porque quieren trabajar en tal empresa porque quieren un puesto porque quieren un cargo no porque vayan a defender eso es porque el carnet es el vehículo para llegar al puesto a la mejoría no sé qué más pon que 80.000 militantes en el ITM ¿cuánto tú tienes? 10.000 son 90.000 cuando tú reúna tú vas a reunirme 200.000 gente tú vas a reunirme 200.000 gente que está dispuesto a darse el berro estamos hablando de un país de 9 millones de gente cuando tú le quites a los viejos cuando tú le quites a los niños matemáticamente la gente lo que está es desorganizado matemáticamente lo que a la gente le falta es hacerme caso a mí mirar para acá nada más nada más que el día que el pueblo cubano entero mire para acá el sábado te tienes que ir bajando el viernes por la noche pues el sábado yo el viernes por la madrugada tienes que irte bajando así mismo como ustedes dijeron que dice Batista todos ustedes tienen que hacer lo mismo pues el sábado yo por la mañana el día que la gente me mire pues esto es sentido común esto no es que falchemos nadie atíndeme día general con quien único hay que darle el berro con ustedes y yo te vuelvo y te repito lo único que tengo para decirte a ti y cuando te digo a ti eres tú como la figura esa que es la revolución porque no eres tú tú eres un zapingonauta pero la revolución lo único que tengo que hablar con cualquiera de ustedes es donde dejaron las llaves y de mi parte pírense pero atrás viene gente que no los va a dejar irse porque ustedes le deben a la justicia matemáticamente ustedes están fritos no se acuerdan más para esto esto va a terminar mal el día que la gente en Cuba se dé cuenta miren señores este fenómeno que nosotros vemos aquí es un fenómeno psicológico ¿por qué razón? porque estos son los únicos que pueden hacerlo son los únicos que pueden hacerlo entonces cuando tú organizas una gente 40 gente con palos con dos banderas y tres consignas tú dices coño o sea apareció un piquete de gente aquí 30 gente en la cuadra viven 200 cuando sacan los 200 para la calle de esos 30 hay 10 atrás que empiezan a irse para atrás para atrás y se van de los 20 que se quedan hay 5 que se van a quedar a desapartar ya van 15 contra 200 matemáticamente Díaz Canel tú estás frito lo que pasa es que ustedes fíjate es un pueblo sin comunicación en hacer la gente la gente no tiene comunicaciones la gente no tiene cómo comunicarse si tiene cómo comunicarse pero tiene que buscar la manera que está ahí adentro cómo se hace cómo nos comunicamos en internet con todas estas dificultades técnicas tecnológicas no sé qué más pero comunicarnos para ponernos de acuerdo es comunicarnos para ponernos de acuerdo no comunicarnos para que seas de mi partido ni para que ni para que estés en mi iniciativa no comunicarnos para ponernos de acuerdo qué día vamos a hacer lo que vamos a hacer todos y qué es lo que vamos a hacer todos no primero primero qué día lo vamos a hacer porque somos todos ya sí perfecto y ahora podemos hacer lo que nos dé la gana porque donde quiera que salgan estos 20 muchachos mira piensa conmigo hay tres camiones cuatro camiones estos cuatro camiones son cargados de muchachitos que vienen de Camagüey en un barrio donde también va a salir la gente el día que me presta atención ellos hacen falta ya pero es que cuando estén en el barrio mamí y papi no lo van a dejar salir a hacer esto porque mamí y papi está viendo que la gente la cuadra es la que está defendiendo una causa y mamí y papi desde su casa no deja que ahí el niño está en la unidad en La Habana que se yo mamí y papi no saben lo que están haciendo pero esto es matemática esto es sentido común Díaz Canel tú estás frito Díaz Canel lo que pasa es que la gente no se da cuenta porque la gente tú lo tienes imagínate tú tienes tú tienes una fuerza superior luchar contra los tres poderes unidos en una misma cosa y tienes a la gente el día entero pensando en comida y no hay medicina y no hay transporte y no hay no sé es difícil echártela por esa parte pero no es porque tú seas el no es porque tú tengas el ejército ni tengas el apoyo ¿apoyo de qué? hacer el primero mayo ustedes lo van a hacer por Zoom el año que viene porque no hay nadie que camine ahí por Zoom van a tener que hacer el primero mayo el año que viene se terminó compadre reclutas mira reclutas del servicio cuando tú lo que yo le he ido es sentido común Díaz Canel tú estás frito mira aténdeme esto es matemática ahora tú coges un camión tú coges esos tres camiones esto es verdad coges esos tres camiones esta gente ¿dónde son? Holguín Santiago y Guantánamo ok pero la gente en Santiago Holguín y Guantánamo está en la calle también y allá quién está y allá quién cuida los de La Habana ¿quién cuida allá? no los que tenemos allá pero es que allá cuando a ustedes les haga falta gente para reprimir en todos los barrios ustedes se van a dar cuenta que ustedes no son nadie matemáticamente ustedes son tres inservibles tres mongólicos cogidos para eso por cuidar un salario ¿qué salario hacer? no hay que ser agradecidos porque me enseñaron a leer y escribir a Raúl y a Fidel ¿quién los enseñó a leer y escribir? ¿quién enseñó a leer y escribir? a Abid Mespín ¿quién enseñó a leer y escribir? a Ramiro Vardé ¿por qué esa gente no le agradece? ¿esa gente le pusieron bomba a esa gente? a los que le enseñaron a leer y escribir matemáticamente ustedes están fritos revolucionarios por eso que ustedes están defendiendo una cosa que es indefendible desde todos los puntos de vista absurdo total que te funciona por esta razón que te estoy diciendo ¿cuál es la razón que te estoy diciendo? el pueblo sale salió mi cuadra sale mi cuadra y la gente de otra cuadra en vez de salir igual que la gente de mi cuadra lo que hace es ir para mi cuadra para ver cómo la policía llega a mi cuadra y no sé para mañana hacer el cuento en la cuadra yo fui anoche allá a ver lo que formaron esa gente y llegó la policía y repartió y no sé qué más hasta que el pueblo cubano no se acaba de dar cuenta que cuando salga mi cuadra tienes que salir tú en la tuya porque una cosa es la mía y otra cosa es la tuya y lo que hace fuerte es que salgan todas hasta que eso no suceda vamos a seguir en la misma bobería voy a hacer te enteraste no que se tiraron la gente en el Prado para allá va todo Centro Habana Centro Habana vacía todas las calles Centro Habana vacía todo el mundo para el Prado todo el mundo para el Prado la gente cree que se está acabando la revolución ¿por qué? porque hay 6 gente gritando en el Prado pero hay 2.000 al lado alrededor y ese hurto esa concentración de gente ¿tú crees que se está acabando el mundo? no, no hay 6 allí adentro gritando 1800 firmando con celular esperando que llegue la policía para ver lo que forma para mañana decirte no, si yo estuve allí ¿y de dónde tú eres? no, yo soy de yo soy de 3 cuadras más para allá y en tu barrio ¿qué se formó? ah, no sé yo fui para allá corriendo para el Prado sí, pero en Prado estaba la gente de Prado ¿en tu guarda quién salió? no, nadie todo el mundo corrió para allá para Prado a ver lo de Prado ajá corrieron para Prado y se unieron a los de Prado no, ya yo no soy de Prado yo voy a ver allí lo que estaba pasando en Prado ah, listo ya viste lo que pasó en Prado ¿no? viste llegó la policía y se los llevó y Frantura y Tabique y los padres ahora llorando y nadie ve y dicen código familia en las letras chiquitas que ni pinga para todo el mundo ¿tú viste? ¿viste todo eso? y entonces hoy ¿a qué hora te toca? ¿pero tú eres bloqueo? ¿te eres centro Habana? ¿no? ¿es bloqueo? bloqueo hoy te toca ¿no? de 4 a 8 solidario apagón 4 horas a ver matemáticamente no es buen y otra cosa que les voy a decir cualquier cosa que ustedes crean que si la protesta es por la luz o la protesta es por el agua o la protesta es por los mandados eso lo que hace es alargar atrasar la solución el problema es el sistema y que paguen en la justicia la gente que tiene que pagar bueno cuando te digo el sistema es todo el mundo el sistema el sistema vince la estructura esa de país eso no funciona así en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver como te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúne una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria de la mañana chucho del chucho